Hola y bienvenidos a SomborTron 2 No he sabido el 1, si el 2, extraño, cuanto menos Tal vez un poco que menos Nah, que... Bueno, miniserie, como estoy viendo aquí 16, no 16 capítulos, no voy a decir 16 capítulos Porque quiero dividir esto en las cosas Como que en las cosas, si me dirán muchos ustedes Como me estoy preparando una nueva serie de Minecraft Y eso ha sido algo divertido Algo que no le da mucha pena, pero es lo que hay No puedo hacer nada más, creo que haré un video para explicar un poquito de esto Qué pasó Y bueno, espero que haré uno o dos por capítulos o algo así Todo dependerá del tiempo, así que vayamos a la intro Está en inglés, no lo leeré, está en inglés Me perderé un poco Lo haré en juego Carga rápido, en realidad Carga, pero que carga rápido Y no, este juego lo probé una sola vez Me acuerdo de mis tiempos de joven todo Cuando tenía apenas 13 años Presión estar... Ah, mira, es poner espacio Este era del 1 porque jugué al 1, pero no lo que se trae Era del 1 porque era el personaje principal Poco antes yo quisiese escoger esa sala más Ese supongo que hubiese sido el personaje del 1 Me he cagado Me he cagado Pero... Misión... Una misión... Un planeta Ay, qué... Qué coño Mouse Dejó siempre para darle a la cabeza Aunque no se haga mucho Se tronco siempre me ha gustado Mierda, no me olvides Es... Es... Bueno, tengo como... Un año que me dejó este juego Así que... Perdóname si no se distante Tengo no sé como cuánto... Un año por ahí Lo que sé que si le pegó a esto le pegó Un año por ahí Eh... Munición y vida Ah... Está bien Y... Y... Bueno, bueno... No me siento demotivado de hacer videos Y perdóname por eso Si es que no he podido traer videos Dentro de la semana Ah... No me mató Ya el 2 Creo que queremos como 3 por ahí No creo que lo pasen una sola vez así que... Puedo dependerá de cómo... Vaya Puedo dependerá de eso Mmm... Un tiempo de cargo ahí... Medio Bueno, qué puedo comentar... Amigos míos Ya... Visto Estas son misis en Instagram y me gustan Entonces... Tienes toque ahí... Cosas extrañas Se va a caer... Se va a caer... Aunque el manejo del salto es muy raro... Debería ser con el espacio y estoy con el espacio aquí Y... Por ahora no les he enseñado para qué sirve el dinero... Para el dinero más fundamental... Si... ¿Es algo... M... Comparado con lo que me... O la de qué... Sí, me he jugado pero soy un espectro en este jueguito, mierda. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay no me... me tolí en este juego Y traen dinero extraer... y cuando termine de juego trae traer otro juego de zombies que me encantan los juegos ¿Por qué? Tengo miedo TENGO MEDIO ¿Mierda es eso? Ah no, creo que este no es el camino principal ni nada por el estilo así que... Y se cerró y a lo mejor por ahí ha habido alguna cosa chunga huevos así por el estilo LOL que este también está apetado... Ah pero mira estos bichitos ayudan Ejem... Yar... Tomea... Puto... Me falta para eso... Me falta así que... ¿Cuánto era? 4 por ahí, 400 por ahí, ya no, quiero revisar el otro lado de esto ahí. Y nos tenemos que mirar al tipo este que voy a sobrevivir a, nada aquí, hostia, y después las armas cuerpo a cuerpo son como las tochas, no tochas como cuerpo a cuerpo, cosas así, sino tochas como que pueden destruir muros y cosas así, algunas veces, no siempre, ya las he visto, he jugado a este juego muchas veces. Me lo he pasado más de una vez. ¡Wah, pendejo! Mejor me voy a saquear la destrucción. ¡Wah! No, 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 no. ¡Ay, a una madre! Tiro el cofre. ¡Ay, me quedé bugeado! ¡Ay! ¿Qué brinco con ese? Acércate puto Mierda, soy un... Fayer en pistola, no jodas Fallo más que... Ni arandos o uno? Coño, esto es el que más me ataca 7 minutos de vídeo Y vamos a poner por el cerador Mierda, no jodas Puto puto Ahí está, se ha ido Mierda Quiero saltar Y me caiga un poco Aaaaah, me falta Mierda Tadda es... Un arma malisima Malisima Pero quiero cofre... Toma ya Esto me da ningún golpe de todo Y ya parado Hago el 3 No nos pasaríamos de tiempo Bueno, si nos pasamos de tiempo lo corto Bueno, que más comentar aquí El tiempo carga Toma ya Que viejo tiempo es en mi infancia ¿La que voy por aquí? Coño Coño Copón Bendito Explota ¿Cómo sería que me iba a explotar la cara de bandera? No sé qué nada Baja Mientras que voy a ir a entrar en la luz Morir a lo tonto Dios mío Dios mío Además es un misterio aquí extraño Mira mi cadáver No estoy yendo para el camino principal Y siento que no se me va a perder Podría ir por ahí Siento que no estoy yendo por el camino Me está fastidiendo mucho Ah, 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 coño Coño, coño Copón Copón Bendito Copón Bendito Copón Bendito Copón Bendito En serio Y aparezco aquí y aparezco aquí al lado de ellos No sé para dónde estoy yendo, pero... Cinturón Cinturón Esto es un misterio que hay por aquí en el mundo A ver, puedo llevarme Hostia, bebé Se chungo No, mira, una zona donde tengo que comprar Puérdete Que haya algo nuevo, una boleta aquí Que me haga defenderme aquí Véngase con papá Toma ya, que tiraco Toma ya, que tiraco Doble kill Doble baja, pues No sé para dónde estoy viajando ¿Por qué me tiro? No, mira Sistema de salto mal Copón Bendito Copón Bendito Copón Sistema de salto mal Hecho Y si sal... Mira ¿Dónde está el borde? Y si saltó el borde No, ya sí llegué No, ya la están munición de esta Solo Aquí también quedan muy pocas No, ya sí llegué No, ya la están munición de esta Aquí también queda muy poca No, mira, misión completada Bueno chicos, hasta aquí lo vamos a dejar Dale like Suscríbete si no estáis Y hasta la próxima Adiós